Ella jugó a darte lo que más querías Yo jugó a creerte que nunca lo harías Ella te dio algo, mientras tú te arriesgabas Yo te lo di todo, tú no quisiste nada Y esta se la hice a ella, ella Que se cree que por veía, ella Puedes robarme todo lo que nunca tuvo ella Y se la hice a ella, ella Que aunque sea tan bella, ella Cada que te acarice tu piel ya tendrá mis huellas